para que González intente el remate pero no llega bien acomodado como para entrarle con toda la fuerza y cruzarlo al remate que creo que era la idea y terminó desviado. Y pica habilitado Echeverría, se viene Banfield, aparece Medina, está solo por este lado Roldán, se viene Mauricio, lo grito, lo grito... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield! Señoras y señores, un ataque comandado por Marcos Echeverría, los tumbos iban nueve, la pelota le cayó a Medina que levantó la cabeza y lo vio solo a Mauricio Roldán que definió cruzado, no pudo hacer nada Salinas, gran definición de Mauricio. Y aquí en el Florencio Sola, gana Banfield, gana el local, en 13 minutos del segundo tiempo, cortesía de Mauricio Roldán. Y había tenido la chance Godoy Cruz y en la contra termina definiéndolo Banfield, una habilitación bárbara por parte de Medina. Gracias por ver el video, Gracias por ver el video.